¿Qué puerta va a entrar la bolita? A ver, el nombre es largo, pero deja claro en qué consiste el juego. Os explico. Vamos a repetirlo. Hay varios circuitos, lo repetiremos varias veces. Este primero es el ejemplo. Todos empiezan de la misma forma. Una bolita que yo pondré en marcha y veis que hay distintos elementos. Hay como una especie de circuito, un recorrido, y esa bola tiene que entrar por una de las cuatro puertas que tiene el... ¿Podéis estar engañándonos? El circuito podemos estar engañándonos, sí. Vale. Incluso a lo mejor las bolas ni se mueven, Pablo. Ya. Ok. No, eso es mentira. Ah, bueno. A ver, este es el ejemplo. Sí. Yo no soy Nostradamus. No, ya. Pero aquí hay una rampa que va directa a la puerta cuatro. Sí. Que el equipo de ciencia ha podido colocar todas estas piezas de dominó para engañar y esa bola no se mueve en ningún momento y es otra la que entra en su puerta, no lo sé. Esto es un ejemplo y luego nos lo vas a complicar, ¿no? Sí, vamos de menos a más, como sea. Por favor, entonces elegimos la cuatro. Andrea. Venga. Angie, Angie, la cuatro, ¿no? Angie. La cuatro. ¿Te convence la cuatro? Vale. Yo lo que digáis, es que me he perdido un poco, pero... Claro. Ahora con el ejemplo lo vas a ver claramente. Vale, vamos a ver cómo va. Mira, vamos a ello, para que veáis. Suelto. Vamos a ir para allá. Una banana. Una, otra, otra, otra. Y efectivamente, me encanta el movimiento del abandono. Qué natural. Vámonos para el segundo, por aquí por delante, porque es que por detrás se ve cuál es la puerta buena y no. Vale, vale. Ahora por aquí. Venga, aquí estamos. Segundo de nuestros circuitos, efectos mariposa. De verdad que esto es como el efecto mariposa que hacíamos. Este lo vamos a empezar soltando esta bola de ping-pong aquí en el lomo de este libro de Luis Piedraíta. Bien. ¿Me permites ver un poco el circuito? Investigar lo que quieras. Que lo vea Angie bien. Déjaselo a Angie para que ella diga... Porque yo creo que la responsabilidad este se lo deberíamos de dejar a Angie sobre todo. Empieza justo aquí, Angie, para que te hagas una idea un poco... No me lo dejéis a mí, por favor. Sí, Angie, esta vez tú. ¿Tú qué dices? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Vale, estoy ahí viendo, calculando la 2, la 1. ¿La 1? La 1. Angie dice la 1. A mí me parece también que es la 1, pero no lo sé. La 1 o la 3, entonces... ¿Pablo? Yo me he empanado y no he hecho... Perdón. Pero muy bien por reconocerlo, eso... Dale... Pablo, tira 3, porque yo creo que está entre la 1. No, yo digo que solo puede ser la 1. ¿Seguro? Yo también la 1. No, puede ser... No, solo puede ser la 1. Os pueden engañar, ¿eh? Tram, 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 ping, tira por aquí, no. ¿Uno todos? En mi opinión. ¿Uno unánimo? Sí, yo también. A ver, igual la... No, 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 yo en la mía creo que también la 1. Venga. La 5. Lo comprobamos. Vamos allá. Bien, guau, qué bueno. Venga, venga. A, 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 a... Bienvenido. 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 Porque esta parecía que nos iban a engañar, que esto iba a golpear y que se iba a ir para allá, pero no. Resulta que no. Bien, vamos con el tercero. Nos retiran cartoniano. Bueno, y esta vez lo vamos a iniciar, de nuevo veis que hay un jaleo aquí, la verdad es que ya hay bastante, bastante jaleo. Lo vamos a iniciar aquí, tirando de esta cuerdecita y entonces esta será la bola que iniciará el movimiento, me supongo yo que siguiéndose el lapicero que tenemos ahí. Esto es un trabajo para Angie, de nuevo. ¡Oh, qué manía! A ver. Puede ser la 2, puede ser la 4. La 4. Yo creo que es la 4. La 4. La 4. Es que la... Bueno... 2 y 4. No, claro, es que puede ser 2 y 4, espérate, sí. Porque, porque, no... No, porque esto caería hacia acá, ¿no? Y entonces nunca caería hacia... No lo sé. Claro, no, pero espérate un momento. Y fijaros que aquí hay bisagras, ¿eh? Qué desconcertante. Sí, pero da igual porque si esa cayera, sí, porque la bisagra cae y caería la bola. Pero, pero si esto... No, espera, no lo sé, me estoy... ¿Y por qué está esta goma? Da igual. Yo qué sé, Pablo, hay que poner cosas para adornarlo. A mí no me cuadra. Yo estoy un poco liada ya. No te cuadra la goma. No me cuadra la goma. Es lo único que te cuadra, que no te cuadra. Hay unos plátanos falsos pegados. Y lo que no te cuadra es la goma. Bueno, dale, yo digo que la... Yo digo que la 3. La 3. Angie, ¿cuál habías dicho? Yo he dicho el 4, pero igual... La 4. La 4, 3. No, no, la 3 no puede ser. O la 2 o la 4. Yo digo la... A ver, Pablo, con ritmo. Mira, mira. La 2, la 2. ¿La 2? Venga, vamos allá. Y ella es la 4. Que empieza el movimiento. Vamos ahí. Y ella es la 3. Arriba, 1. Perfecto, nos queda 1. Vamos al contrario, vamos aquí. Sí, porque está... Uf, qué difícil. ¿Esta es más difícil todavía? Esta es más difícil todavía y empieza de una forma bastante peculiar, que es tirando esta bola que veis aquí. Sí. La voy a meter aquí, en este vasito. Vale. Vale. Ya está enganchada al libro. Ahí ya empezar a hacer elucubraciones. Se levantará la tapa. Esto viene por aquí. Vale. ¿Después? Ostras. ¿Esto viene por aquí? ¿Debería pasar por aquí? Sí. Y te voy a tirar ese. Y le mira la 1. Sí, pero es que yo ya no me fío, porque como son las bonitas, que nos has dicho que eran para donar, pero... Pero es que aquí, fíjate que hay una goma. La 1. Ah, pero tú fíjate el todo a la que haya hirriada. ¿Eso sería para nada? No, lo creo. No lo creo, amigo. Está mintiendo. Estoy mintiendo. Pero no lo creo. Está mintiendo. No lo sé. ¿Tú qué dices? La 1. No lo sé. Yo estoy súper perdida. De verdad. Vosotros veis mejor la perspectiva. Yo veo. No, no te hagas ahora la tramposa diciendo que no estás viendo. ¡Qué no! Ponérselo a Angie para que lo vea bien. ¿Cómo lo quieres ver? Lo estoy viendo, os lo juro. Pero, 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 claro, no, no sea, es un vaso. El 2 o el 3. El 2. El 2. Sí, mira, es un vaso que tira para abajo. Esto parece que se levantará. No sé. Debe ir por allí y a partir de ahí ya, es que no sé muy bien el movimiento que va a hacer, la verdad. La 2. La 2. Andrea, la 2, ¿has dicho también? Sí, yo dije la 2. Decimos todos la 2. Angie, 2. ¿Sí? Sí, sí, me dejo llevar. Pues venga, vamos allá. A ver, soltamos bola. Vamos allá. Por favor. Amigos, ahí había una sorpresita. Muy bien, muy bien adivinado. Sí, señor. Angie, muchísimas gracias.